La noche estrellada del Vincent Van Gogh. Esta obra fue pintado en el año 1889 por el artista neerlandés Vincent Van Gogh. Es considerado uno de los cuadros más importantes del pintor por su estilo único y original, el cual marcó un punto de inflexión en el arte postimpresionista. El óleo se encuentra actualmente en el Museo de Nueva York. Muchos han sostenido que este lienzo de Van Gogh es una expresión de su emocionalidad. La noche estrellada representa la vista de Saint-Termin a la que Van Gogh tenía acceso desde su ventana, del asilo donde estuvo recluido entre los años 1889 a 1890. Vincent Van Gogh renuncia a la forma impresionista de observación directa de la naturaleza, para plasmar formas y colores del ámbito más imaginario y íntimo. Su interpretación personal da lugar a un estilo propio y original. En lo personal pienso que esta obra ha inspirado a muchos artistas. La primera vez que vi esta obra de arte me impresionó mucho como el cielo abraza a las estrellas. A veces pienso que una de las estrellas es mi madre que me ve desde el cielo. Míralo hasta el final. Si te gusta mi arte, no te vayas sin dejar tu like y tu comentario. Míralo hasta el final. Míralo hasta el final. Míralo hasta el final. Míralo hasta el final. Míralo hasta el final.